Mi nombre es Patricio, soy el primer egresado de la secundaria de la casa trans. Me acerqué a este lugar y poder encontrar gente que pensara o que tuviera los mismos inconvenientes que tuve yo. Me encontré con este programa de adultos 2000, feliz con mi cirugía, haber terminado la secundaria y ver ahora, me sigo estudiando. Mi nombre es Fisila, terminé mis estudios en el 2018, fui a bandera de la casa trans. Retomé mis estudios en una oportunidad, en esa etapa estaba haciendo mi transición. Me dijeron, no, así vestida no. Y nunca más retomé los estudios. Hasta el momento que la profesora de casa trans me dijo, no, este es tu derecho, hoy tenés otras oportunidades, me siento muy bien.